Entonces vamos a comenzar con la primera. Si saben la canción, alza su manita y deciden quién toma. Tiene que ver con la tierra, dices. Sí, elementos de la tierra, la tierra, venga, la canción. La canción nos toca la verdad. ¿Quién toma? Gonzalo. ¡Ahí, la verdad! ¡Hubo otro! ¡Ya, ya, ya! ¿Ya vieron cómo se hace? Establecido así. Oigan, les pido una disculpa, no somos así todos. No, es que nosotros sí. No nos representa. Nosotros, porque ustedes aquí somos decentes, pero así le tomamos nosotros. ¿Se están comportando? Así es, así es. Venga, lo siguiente. Sí, ¿qué es eso? A medias. Fuego de noche, luz... ¡Gánate, gánate! ¡Nieve de día! ¡Ándele! ¿Quién toma? ¿Quién toma? Tomás tú, Lalo. ¡Ah, caray! ¡Qué bueno, la verdad! ¡Solo, Carrillo! La técnica, la técnica. ¡Venga! ¡Ándele! ¡Se puso bien raro el ácero! ¿Qué pasa esto? ¿Estás medio estrando? Silencio, por favor. Venga. Mariana. Mariana. ¡Vas, Mariana! ¡Venga, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo estáis? Sí, sí, con la técnica. ¿Cómo es? ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien! 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 No crean que aquí es la primera vez que se hace. No, a Mariana hasta le da vuelta, triple. Ajá, sí. A ver, ¿ahora la que sigue? ¡Efectivamente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡Qué fresa! ¡Eso es doble! O sea, a ver, espéame. ¡Es doble! La sexóloga no sabe tomar así de aquí... ¿Cómo? ¡No, no, claro! ¡No, no, no! Yo creo que sí sabe, pero pues le da miedo que nos asustemos, porque debe saber mucho más. ¡Efectivamente! ¡A ver! ¡Wow! ¡No! Es ridículo. Por respeto a ustedes, no quiere dejarlo ser así. Vamos a ver la que sigue. ¿Quién? Gonzalo, porque la técnica de Gonzalo está impresionante. Ahora vamos a intentar la técnica nueva. ¿Cómo está? Así. ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Ay, terrible! ¡Seguro, seguro! Ok, la que sigue, por favor. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¿Qué? Y se llama... ¿Qué? ¿De México? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te has soplado? Eh... ¿Qué pasa, Luis? No, no es porque te la soplaron. ¡La canción! ¡La canción, amigos! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! Esa línea con ese shot está muy mal. Ya no nos da tiempo de seguir con las canciones. Se acabó. La última, Helgo C y Jiménez Ariadna. ¡Toma! ¡Toma! ¡Muchos gracias a todos! ¡Mucho gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias,553!